En otras noticias, fíjese, gráveme don David, el factor Gil Suárt. El periodista Ramón Alberto Garza, en su columna del portal digital Código Magenta, revela que si el presidente Andrés Manuel López Obrador anda en busca de corrupción en las filas del PAN, sería suficiente con alentar una completa investigación en torno a la red de intereses que rodean al exsenador panista Roberto Gil Suárt, quien fuera uno de los hombres más cercanos a Felipe Calderón, quien fuera, por cierto, miren nada más cómo son las cosas, jefe del hoy magistrado, el que estuvo a punto de ser magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón. Fíjese nada más cómo se va tejiendo la maraña, ¿no? Sin duda, escribe el periodista, descubriría que las presuntas denuncias contra el excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, serían un juego de niños frente a los obultados expedientes que pudieran aparecer en torno a Gil Suárt. Desde el Senado, este fue clave para activar las alianzas en torno a las reformas estructurales con el gobierno del periodista Enrique Peña Nieto y, en particular, con el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, ambos señalados en las denuncias de corrupción hechas por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. Froilán Gracia Galicia, el brazo operador de ese personaje, advirtió en sus declaraciones a la Fiscalía General de la República, o sea, me refiero a este personaje, a Emilio Lozoya, que los entonces senadores Roberto Gil Suárt y Francisco García Cabeza de Vaca, hoy gobernador panista de Tamaulipas, presionaron para conseguir contratos energéticos a cambio de no boicotear la reforma energética. Y fue precisamente el paso de estos dos panistas por el Senado lo que cimentó entre ambos una amplia red de cabildeos, negocios y complicidades. Si quieren detectarlos, pidan los estados de cuenta de Accuracy Legal and Consulting, una firma de asesoría jurídica y cabildeo operada al amparo de Gil Suárt. Fue esa firma la que el gobierno de Cabeza de Vaca habría transferido entre 2018 y 2020 unos 28 millones de pesos para operar cabildeos en contra de las políticas y acciones implementadas por el gobierno de la 4T en contra de la reforma energética, dice el periodista. Tendrían que auditar también la inmobiliaria Calizas 475, en la que Gil Suárt habría recibido transferencias superiores a los 30 millones de pesos, algunas de ellas desde empresas relacionadas a Cabeza de Vaca para la compra de una residencia precisamente en Calizas 475 en Lomas de Chapultepec y ni qué decir de la inmobiliaria Shirel Real Estate en donde la esposa de Gil Suárt, Elia Mary Knight y su familia registraron una docena de propiedades en los Estados Unidos, algunas de ellas en McAllen, Texas. Si abren los expedientes del gobernador Cabeza de Vaca, no estaría por demás ver los registros de Marble y de Flunky, dos empresas fachada desde donde se presumen triangulaciones de dinero poco claro a Alemania, España, Estados Unidos, Italia, Brasil, Corea del Sur, Japón, India, Singapur y Hong Kong, afirma también sería necesario auditar las empresas Caba, Cabeza de Vaca, y que incluyen desarrolladora Caba, productora rural y agropecuaria regional Rey Caba, relacionadas con operaciones que involucran a la esposa y a los hermanos del gobernador de Tamaulipas. El rastro de esas operaciones pasa por la ex hacienda del Espíritu Santo, en donde la familia del gobernador tamaulipeco habría instalado un parque eólico. Miren nada más cómo son las cosas. Es lo que publica el periodista Ramón Alberto Garza en su columna del portal digital Código Magenta. No está por demás decir quién era o quién es representante legal de Cabeza de Vaca. Roberto Gil Suar, la firma de Roberto Gil Suar defiende a este personaje, quien es el vocero de Cabeza de Vaca, otro cercano, muy íntimo a Roberto Gil Suar, como Javier Lozano. Solo para mencionar algunos nombres que también están señalados por Emilio Lozoya en sus denuncias.